Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión estoy súper contenta porque me hicieron el favor de hacerme llegar un producto que, oh por Dios, me tiene enamorada. Y les estoy hablando ni más ni menos que de la marca de Madame Glam, que es para hacerte uñas en gel desde casa, fácil, rápido, sin ninguna complicación. Así que si te interesa saber qué es lo que te ofrece, quédate a verlo y comenzamos. Está súper bonito, la verdad a mí me gustó mucho. Las uñas que traigo en esta ocasión las realicé con este productito, pero les quiero mostrar un poquito más de cómo viene. Me lo hicieron llegar en esta cajita, como pueden ver, muy bonita. Y al abrirla viene de esta manera. Yo escogí los tonos precisamente porque tenía una idea en mente. Al igual que me hicieron el favor de mandarme la lamparita LED UV para que se sequen las uñas. Les muestro un poquito el trabajo que realicé con estos esmaltes. Como pueden ver, los tonos están súper, súper bonitos. Sí tienen una excelente, excelente pigmentación. Es la primera vez que yo me realizaba uñas de gelish. Como ustedes saben, a lo largo de mi canal yo me he estado poniendo uñas postizas que ya vienen decoradas, pero nunca me había puesto a decorármelas yo solita, echando rienda suelta a mi imaginación. Y me encantó. Me hicieron el favor de mandarme estos dos tonos. En la parte de acá tienen un círculo que ustedes pueden desde ahí ver los tonos. Y uno de los productos que me tiene así o más enamorada es este gel. Que miren qué pigmento tan hermoso. Tiene una cantidad de glitter que no les quiero ni contar. Estos esmaltes están elaborados con una fórmula vegana, sin ingredientes de origen animal. Son libres de aceite de palma, que por lo que tengo entendido, eso es un datito bastante interesante. Y que no todos los esmaltes para gel te ofrece. Te dice que está libre de 21 químicos tóxicos que normalmente encuentras en los esmaltes. Son libres de gluten y cuentan con más de 1,800 geles y más de 800 tonos. A eso añádenle que cada mes van sacando nuevos y nuevos tonos. Esta es una empresa que tiene su sede en Nueva York y fue fundada en el 2014. Si a ti te interesa, después de ver el video, un poquito más de ellos, te tengo que decir que tienen una atención al cliente de 24.7. Y que te manejan envíos gratis a todo el mundo a partir de 100 dólares, 2 mil pesos. La empresa me hizo el favor de darme un código de descuento para ustedes del 30%. Se los voy a estar dejando por acá, por si a ustedes les convence, les llama la atención, quieren probar nuevas marcas para geles. Yo la verdad quedé fascinada, enamorada de la aplicación tan fácil que tiene, de los colores tan pigmentados. A la primera te pigmenta súper bien. Con 30 segunditos en la lámpara ya está bien sequito para que apliques otra capa. Los colores son bellísimos, me encanta que puedas ver el tono del esmalte en la parte de arriba. Así que si los vas acomodando en un cajón, puedes escoger de manera muy rápida el tono que tú quieres. La consistencia que tienen también se me hizo excelente. No es ni muy espesa, que te cueste trabajo. Ni tampoco muy líquida, que haga que te equivoques mucho o que se te salga mucho de la uña. Tiene una consistencia tan bonita que te permite deslizarlo súper bien en la uña, esparcirlo y aún así no pierde cobertura. Es algo que me gustó mucho y es algo en lo que yo batallo, no precisamente en estos esmaltes de gel, sino en los esmaltes en general. Que sean o muy espesos, que se sequen rápido y luego se vea parchoso en la uña. O bien que sea demasiado líquido y luego con poquito producto ya se te está escurriendo y no cubre nada. Este no tiene ningún problema de esos y tiene una cantidad de glitter espectacular. Un reflejo que realmente llama mucho la atención. Así como ven esto chicos, yo solamente les di una sola capa. No sentí ni necesidad de darle dos capas y aún así, como ustedes pueden ver, el reflejo ahí está. La cobertura ahí está. Comenzamos con las herramientas para poder aplicar las uñas. Yo estoy ocupando un kit de manicura por si algo se me ofrece. Pegamento, limas, un palito de naranjo, acetona, unas pinzas para la pedrería, unos algodones, un corta uñas especial, las uñas postizas, pedrería y unos pinceles para decorar. Las uñas postizas son en dado caso de que tú no lo vayas a hacer sobre tus uñas naturales. ¡Gracias! 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 Y bueno chicos yo con esto me despido. Espero que hayan disfrutado del proceso de cómo realicé yo estas uñas. Les haya dado unas pequeñas ideas. Como pueden ver yo implementé pedrería porque la verdad a mi me gusta mucho y siento que se trabaja súper bien con cualquier aditamento que le pongas. No hay ningún problema. La verdad siento súper firmes las uñas bien encapsuladas. No olvides pasar a la cajita de información donde te voy a estar dejando todos los links de la marca. Ahora chicos si ustedes se animan a realizar una compra. El enlace que les voy a estar dejando en la cajita de descripción los va a llevar directamente automáticamente a su página. El código de descuento se va a activar automáticamente y le des la opción en pagar por uso. Y pues bueno chicos yo con esto me despido. Espero este videíto te haya gustado y nos vemos en un próximo videíto. Chau. Chau. Chau.